Tu mañana, bye Cachicha. Un artista de lo más completo, pero al hacer un tipo de arte más contemporáneo, de otro estilo, no es tan popular, no es tan conocido porque no es merenguero, ni de embolseo, ni de chatero. Él es conocido. O sea, es conocido, pero no en la gran masa. O sea, si tú tiras a Guadi al barrio, la gente te va a decir, ¡ah, el de Dominicangotalin! Ahora porque lo vende jurado ahí. Sí, pero por su arte, él no es tan conocido en una parte más popular del pueblo dominicano, pero es un gran artista de este país que ha puesto en alto el nombre de la República. Y Guadis hizo un video, en el día de ayer, muy bueno, un video de redes sociales donde expresa, vamos a decir, una especie de reclamo, pero con sustancia. No chismeando, no quejándose, que más adelante vamos a ver ese video también. Y entonces vamos a hablar con Guadis para ver de qué se trata esta inquietud que él ha expresado porque solo se entregaron 100 millones de pesos y siguen los 100 millones dando de qué hablar. Y dicen como que esos 100 millones es un adelanto. Pero mira, yo incluso vi otra persona que se estaba quejando de eso, que le solicitó formalmente por escrito a compra y contrataciones que investigue el mecanismo que se utilizó. Eso sería interesante. Sí, porque hay ahí, yo vi, viceministros. Sí, Bonnie Cepeda, que es viceministro, está en la lista de los que están recibiendo este beneficio. El senador. El torito, pero el torito dice que se lo va a dar a sus músicos. Pero era lo que yo decía ayer, o sea, si es para los músicos y técnicos, entonces entreguenle la base de datos al gabinete social y que ellos se encarguen de eso. Pero hay otra particularidad ahí que sobresaltó, pagaron por cheque, la administración pública tiene años sin pagar por cheque, tiene que ser todo cuenta única y transferencia. Sin entregar cheque. Y que también me parece, no tengo bien el detalle, pero no se supone que se deben hacer pagos directos por más de 50 mil pesos en el gobierno. O sea, también hay un tema de las licitaciones, de las compras y contrataciones. O sea, los pagos mayores se hacen a través de la cuenta única del tesoro. O sea, hay muchas irregularidades en esto que quizás tuvo una buena intención al inicio. Pero hay muchas cosas que hay que esclarecer, por ejemplo, cómo se seleccionaron esos 70 artistas. Ahora, ¿cuál es su instrumento favorito? ¿El mío? Sí, un instrumento favorito. Bueno, el piano. El piano. Elvin, ¿cuál es su instrumento favorito? La guira. Tiene cara de guirero. ¿Cuál es el instrumento? Manuel, ¿cuál es su instrumento favorito? La tambora. Y el saxo. El saxo. Ay, qué fino. Yo soy amante del piano realmente. Bueno, yo mojo la tambora. Y vamos, este es el nuevo. El nuevo cuarteto. El tomo cachicha. Y vamos a buscar nuestro cheque. No importa. En cheque lo recibimos y después hacemos la fila para cambiarlo. Nosotros hacemos el esfuerzo y también queremos la ayuda para que. Y más si ese es el adelanto. Ha dolido mucho. ¿Usted cree que no incluyan? Si hay gente quejándose que están fuera. Si cogemos un instrumento cada uno y lo presentamos allá, pues somos músicos. No, músicos sí seríamos porque de esos 70 hay muchos que no llegan a músicos siquiera. Señora, dejen su veneno. No, no, no. Esos las seis y media de la mañana. Miren. Mozart la para a propósito de decir un video anoche. Aclarando, diciendo a mí, a mí me han dado con un cheque por la costilla, dice Mozart, y que por un cheque que él fue a retirar. Y Mozart trató de dar una explicación del por qué él estaba allí. Él dice que ellos tienen desde marzo que no tocan y que ellos tienen un equipo de trabajo y que ellos han tenido que estar manteniendo su equipo de trabajo como les sale por ser los jefes de ese equipo. O sea que ellos son artistas y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo. Hay demasiada necesidad. Eso es mentira lo que él está hablando. Claro que él ha tocado fiesta en estos nueve meses. Eso es mentira. Pero yo, el trabajo Manuel le da la información. O sea, el video no va a pasar. Eso es mentira. Es que los empleados están suspendidos. Entonces, en el momento en que tú tienes, 100 empleados, no te pagales nada. Óyeme. En el momento en que tú tienes, Manuel, 100 empleados, protestando por sus derechos adquiridos que no le pagan, tú vienes y me le das 100 millones de pesos a un grupo de artistas. Nadie está defendiendo eso, porque estamos dando la noticia que Mozart está explicando el por qué él tiene derecho a estar ahí. Pero, según yo, Mozart está organizando una boda de 250 mil dólares. Mozart decía, como Danira dice, que hay gente que ha dicho que él tiene una casa de tanto, que él tiene un vehículo de tanto, y él dice, bueno, el problema es que lo primero es que a nosotros no nos están regalando nada. Dijo Mozart en su video. A nosotros no nos están haciendo un pago por adelantado para que toquemos una cantidad de fiestas X. O sea, es trabajando que estamos, no es que nos están regalando nada. Y si él se muere del COVID, ¿quién va a recuperar su cuarto? Pero vamos a escuchar, vamos a decir lo que él dijo, Manuel. Pero que es lo que está dando. Eso es un sofisma lo que él está haciendo. Es lo que debe devolver ese dinero. Pero es su versión. Es su Vallebu que es lo que lo va a devolver. Entonces, Mozart dice, Mozart dice que a él le están contratando unas fiestas. Entonces, al final él dice, y yo hace otra cosa también. Yo no tengo la culpa de que el público quiera verlo. Porque quizá ellos hubiesen podido darle a otro tipo de artista, pero para hacer fiestas populares virtuales. No son virtuales. Son fiestas populares que se van a hacer cuando pase el COVID. Sabrá Dios cuando pase el COVID. No, ahí hay una confusión con eso también. Bueno, pues entonces hay un problema de comunicación muy fuerte. Porque lo que él ha dicho que son fiestas virtuales. No, porque de comunicación no podemos hablar porque estamos... Ay, no, ahí son dos cosas. Van a ser dos conciertos virtuales, 24 y 31, pero también se contrataron cinco fiestas a futuro para cuando pase el COVID. Entonces, para cuando pase la pandemia, sabrá Dios cuando va a pasar esto. Cuando vamos a tener condiciones. Ellos son crueles porque ustedes, incluyéndola a usted, dama, usted la ha emprendido contra Mozart. No, yo aquí, el que mencionó a Mozart aquí fue usted. Yo estoy hablando de la generalidad de todo. Yo la había lleno. Yo la había lleno. Yo estoy hablando de la generalidad. Yo la había lleno. Usted mencionó el más claro que mencionó. Porque lo tiene. Porque vive con una tiradera. Y entonces tú lo ves que fue a buscar un cheque. Fue a buscar un cheque con un reloj de oro y un bling bling de oro. El reloj cuenta más que el cheque que le dieron. En este caso, ¿por qué cuestionar al artista? Rosa, le está justificando eso. Mire, usted no me ha encontrado justificación. ¿Tú sabes por qué cuestionar al artista? Es una desgracia, Sábana. Por ejemplo, por ejemplo. Es que tú tienes que cuestionar a la autoridad en todo caso. Pero mírame, pero mírame. Que elige el listado de los artistas. Todo es cuestionable. No, pero miren, tú sabes qué. Autoridad y artista. Artista, por ejemplo, como Don Miguelo. Don Miguelo dijo que no. Y no lo cogió. ¿Qué es lo que dijo que no? Él no lo cogió. Él dijo que no está ni va a estar. A él lo invitaron para lo de Palacio. Y él dijo que no está. Y Watson también. Ah, pero tú sabes por qué. No, ¿por qué? Ah, porque Watson está abierto con Gonzalo. Y Mozart no. Ah, pero que hay gente que no importa. Hay gente que está aquí diferente. El gobierno distribuyó a todos. Por ejemplo, ahí estaba Sergio Vargas. Hay gente que no quiso cogerlo. Ahí estaba Sergio Vargas y diciendo que a él, inclusive, por haber sido leonelista, en su gobierno, en su propio partido, le cancelaron todo. Igual a Peña Suazo. Entonces, el tema está que ahí fue equidistante el gobierno. Eso se aplaude. Eso es una afrenta pública. Eso que se hizo. Pero, señores, el personal de primera línea que está trabajando. Ni estamos para jodir la fiesta. Nosotros ni tenemos que pagar ese dinero a millones. El personal de primera línea que está trabajando en la pandemia no le están pagando el incentivo, por ejemplo. No, porque yo lo que sí cuestiono de este asunto es que yo, como dice Manuel y han dicho ustedes, yo no consigo, porque si el gobierno está mandando un mensaje de autoridad, si estamos teniendo que tomar prestado... Pero cogieron 500... Pero ayer aprobaron 500 millones de dólares. 500 millones, señores, pero... Está cogiendo el préstamo y está regalando cuarto. Probe en el capítulo. Si tú me dices a mí que son... Son 20 millones, pero estamos hablando de 100 millones de pesos. Maldito, relajo este país. Tú no vas a... 100 millones de pesos. 100 millones de pesos que no son paje cojo. 2 milloncitos de dólares. 1 millón y 5 de dólares. Oye, ojo. Y yo no cuestiono, porque ellos son... Todo el mundo necesita. Ahora, lo que yo sí digo es... 75 millones de dólares diarios. Está bien, Víctor. Porque tú le estás dando 100 millones de dólares a ellos y le estás diciendo a los que están pidiendo el 30% que no hay dinero. Le estás diciendo a los de los planes sociales que vamos a tener que parar los planes porque no hay dinero, porque es insostenible. Oye, a los partidos políticos no le van a quitar el 50%. Bueno, sí, ahí también se lo quitan a los partidos. Eso es lo del partido. Pero sí, a los partidos también, pero lo estás regalando, por otro lado. Porque yo no estoy de acuerdo que se lo quiten. Pero ¿cómo tú lo regalas, por otro lado? Abullosos, porque no son ni altitos. Ustedes son abullosos. Son abullosos. A esta hora está usted aquí con esa bulla. Si era por los músicos. Pero cuando usted coge su doble blada después de las 6, y que le ponen a Mozart, se pone a bailar. ¿Por qué Mozart? Ahora, si es por un tema de los músicos que componen las orquestas. El equipo técnico, claro. Porque hay que entender que cada artista es una empresa y está registrado con su RNC. Ahora, los músicos son empleados de esa empresa. Entonces, agregue una fase. Agréguenme ahí a las otras dimensiones de los artistas. Los que hacen teatro. Los que hacen danza. O sea, vamos a incluir a todo el espectro cultural. Que con ese 100 millones hubiese alcanzado por haberlo incluido a todos. Mira, yo coincido con Dan. Mira, ahí hubo para mí dos problemas de fondo. Es un montón diferente. La intención, evidentemente, es positiva. Ahora, ¿qué faltó? Lo que está diciendo Víctor. Hacer una selección de toda la parte artística. Holística. O sea, todos, todos. Una representación de cada sector. Y también el tema de que para los temas de grupos populares, pedírsele la nómina. Tú sabes que ayer... A Sergio, a Mozart, ¿cuántos empleados que tú tienes? ¿Cinco, diez? Ven, dame la cédula, dame la cédula. Y que el gobierno lo suma. Hay un individuo ahí que no se sabe ni el lindo nacional completo. ¿Qué es? Ahí hay varios. Oye, yo apuesto que no se sabe ni el lindo nacional. Para que la patria venga y rescate de ellos. Porque patria de qué. Si se dedican a los estupefacientes. ¿Cuántos millones de los 100 millones de los periodistas? Que son dependientes de alucilógenos. Ayer hizo... Que lo que le tocan son aquellos que trafican. ¿Y por qué es esto? Mira, ayer... Y dándole ahí. No, no, no todo. Ayer en la Cámara de Diputados. Que había ahí. El diputado Franklin Romero hizo un ejercicio muy interesante con respecto a este tema. Y él dice, de artista sé yo, porque él está ligado a ese mundo artístico. Y él decía, si cogen esos 100 millones, cogen 30 artistas por provincia y le dan 50 mil pesos mensual por tanto tiempo, se lo distribuyó. Entonces, ahí tú sí estás ayudando a la clase artística. Y eso es una buena distribución. O sea, 30 artistas por provincia, 50 mil pesos mensual por X tiempo. No recuerdo ahora qué tiempo fue. Pero eso es un ejercicio democrático. Porque ahí tú tienes un alcance a nivel nacional. Pero que si tú tenías ganas de ayudar, lo que debiste hacer fue enfocarte a ver. ¿Cuáles son los artistas más pobres? Es un levantamiento real. ¿Cuáles son los artistas que están en peor condición? Artistas. No bulloso. Artistas son los que están en el teatro también. Los que componen son artistas. Exacto. Los que pintan cuadros son artistas también. Exacto. O sea, si usted no entiende lo que es el concepto de artista, ¿verdad? Porque ustedes son pelafutanes. Ustedes preguntan, por lo menos. Si ustedes querían hacer eso, como yo les dije, cojan la nómina. Lo primero es que ustedes saben que el que administra esas empresas hace tiempo que suspendió a esos empleados. Hace tiempo que lo suspendió. No me van a decir ningún artista de esos que está cargando con su empleado porque eso es mentira. Esos empleados están suspendidos en el Ministerio de Trabajo. Hace tiempo. No me vengan con ese cuento, que no somos locos. Y si ustedes querían hacerlo, ustedes iban con ellos. Miren, con un listado. Aquí están las cédulas. Y el gobierno entregarle ese dinero directo a los guireros, a los tamboreros. Esos son los que merecen ese dinero. Ahora han salido todos. Pero a millonarios, mi hermano. Mi cuarto, a millonarios. Pero ven acá, señora. Pero así no. Ahora, ¿cuánto cuesta un McLaren? Mi calculadora no llega hasta. El McLaren cuesta. Pero olvídate del McLaren. Ese es porque lo exhibe. Pero ahí hay gente que tiene que tener también vehículos en esa categoría y nunca lo ha exhibido. Pero un promedio ahí. 210 mil dólares. Más o menos. En pesos, ¿cuántos son esos? Como 15. Como sus 15 millones de pesos. Casi nada. ¿Cuántos miembros tiene la orquesta de Mozart La Para? Pon tú que sean 10 entre todos. ¿10 qué? 10 muchos, pero Mozart es que los que plantan. No solo la orquesta porque él habla de la empresa. El DJ. Dos que brincan y uno que hace bulla junto con él. ¿Cuánto deben ganar cada uno? Esa de atrás de eso hay contadores. ¿Cuál debe ser el salario promedio ahí? Yo no sé. 3 mil pesos por fiesta. 3 mil pesos por fiesta. Cobra un loco de eso. Ponle 40 mil pesos. Estoy equivocado. 40 mil pesos por 10. Son 400 mil. No son ellos que abran su dinero. Váganos bailarines. Son 3 mil y 4 mil pesos por fiesta. Cobra. 400 mil. 40 mil pesos a cada uno por 10. Son 400 mil. 400 mil por 12. Estamos hablando exactamente de... 4... Menos de 5 millones de pesos. Mozart. Mira Mozart. Si logramos vender en buen precio el McLaren, tú puedes mantener a todo tu músico casi por 3 años. Oíste Mozart. Casi por 3 años. Devuelve ese cheque. Lo peor no es eso. Y vendamos el carro. Oye, lo peor no es eso. ¿Por qué tienen que vender su McLaren? Porque esa es su empresa. ¿Por qué él está saliendo a pedir al gobierno? Porque esa es su empresa. Ah, bueno, pues entonces que no lo coja. No, no lo coja. No, él se levantó a recogerlo. No, pero no lo pidió. Y salió ahí. Pero fue a recogerlo. Si eres un artista. Y el gobierno le está dando una ayuda a los artistas. Pero tú viste a Juan Luis Guerra ahí. Bueno, porque no lo incluyeron. Tú viste a los hermanos Rosario ahí. Y es un criterio individual de cada que ahora. Lo que yo digo es por eso. Artista de verdad. Que la crítica, la crítica. Tuviste a Johnny Ventura ahí. Si hay alguien que hay que hacerle una crítica, es el criterio que utilizó el gobierno para distribuirlo. Pero si a usted lo incluyen, por ejemplo, tú me mencionaste ahorita. El gobierno puede incluir a los mejores. Tú me mencionaste, por ejemplo, a Guasso. Y el gobierno actúa en naturaleza. Tú me mencionaste a Guasso. Guasso a lo mejor lo llamaron. Guasso no lo cogió. Ni don Miguel. Pero eso es un criterio personal de cada individuo. No, hay otra cosa de crítica. Ahora, tú quieres decir que es responsable de eso. No. Ahora, ahora, el Torito. El Torito que hace dos meses. Pero que no, el gobierno no eligió un criterio adecuado. El Torito que hace dos meses se metió 20 millones de pesos en un concierto virtual. El Torito en ese grupo. Hay otro que hay que hacerle crítica. Oye, Elia Nera también hizo un concierto virtual en estos días. Al genio que diseñó eso. Al genio que diseñó eso. Para que tengamos nosotros que venir aquí. Después que yo me levanto de las tres que estoy leyendo a Johnson. Al tener que hablar de Mozart la para. Al genio que diseñó esa vaina para ponerme a mí a hablar de Mozart. Tengo que felicitarlo también. Yo que estoy de las tres leyendo a Johnson. Venía a hablar de que era Mozart la hora. Al genio del gobierno que diseñó esa vaina. Que lo profundizó. Yo quiero felicitarlo. Que me hace hacer ese crossover a mí. Álvaro, Dios mío. Hay que trabajar. No tiene madre esta vaina. Que los 100 millones no nos ha contado. Solo que eso. Y que venía a hablar de Mozart. Y de esa gente que estaba ahorrada la mañana aquí. Esos tipos son unos genios. De verdad que sí. Yo los felicito a ustedes. La chicha banda show. Eso no tiene madre esta vaina. Póngale ese que usted no está hablando para los los ingleses de allá. Hombre, ve a ver con esa vaina, hombre. Aquí ya tenemos la orquesta. Vamos a ir a buscar. Yo estoy con Víctor. Mañana venimos con una guira y una tambora y una vaina. Y vayan buscando en los cuartos nosotros de una vaina. Mañana. Y yo se toca a guira, ¿eh? Y yo se toca a guira para que lo sepan. Miren, vamos con los titulares. Tu mañana. Bye, cachicha.